Bueno, pues por aquí tenemos lo que es una cerradura del portón de un SEAT Altea. Es un fallo común, parece ser en estos coches, y la cerradura deja de funcionar y no podemos abrir ni cerrar el maletero. Lo que es el funcionamiento mecánico, pues sigue funcionando, esto lo podemos, desde el interior del coche, podemos accionarlo, es lo único que se va, y bueno, lo que hemos hecho es quitarle los remaches que tiene para, bueno, destripar, a ver cuál ha podido ser el fallo. Como vemos la parte mecánica está bien, o sea que vamos a descartar ese tema, por lo que he leído puede ser también un tornillo de plástico que lleva, bueno, vamos a ver, desmontamos, aquí vemos que ya está, tenemos, bueno, quitar los remaches, y aquí, en esta parte, pues vemos que está la colocación del muelle que también suele fallar, que es donde, pues bueno, se suele partir ese muelle y simplemente con cambiarlo valdría. Pero ya vemos que para cambiar, pues tenemos que andar quitando los remaches y la verdad es que es un trabajo engorroso y bueno, hoy en día se puede conseguir lo que es una imitación al original de cerradura, que por cierto funciona perfectamente, y pues vamos a dejar el enlace, está montada y funciona de momento bien, o sea que lo que dure para el precio que tiene. Os voy a mostrar el muelle más cerca. Bueno, vamos a quitar el muellecito famoso, para seguir desmontando. Bueno, vamos a quitar el muellecito. Bueno, ahora vamos a quitar esta parte de atrás. Vamos a quitar esto de allí. Vamos a quitar estos dos tornillos. Bueno, por aquí también otro fallo, pero en este caso teníamos solucionado lo que es la parte mecánica, es este muelle, pero vemos que está bien, funcionaba correctamente, o sea que el fallo no venía de ahí. Nos vamos a concentrar en esta parte aquí, que es el motor eléctrico, y muchos de los fallos suelen ser de este microinterruptor, que lo que hace es accionar todo el mecanismo, el que da la señal para que este motor gire y haga accionar el mecanismo. Os muestro unas imágenes. Bueno, vamos a quitar esta parte, que es una de las que dicen que es la problemática, hay que apretar una pestañita para sacar este de donde va el tornillo sin fin, para ver si está correctamente. Y a simple vista, pues parece que está bien. Se puede desmontar el tedito, lo dejaremos por aquí, pero de momento esa parte parece correcta. Ahora vamos a intentar sacar este de aquí. Vale, vamos a sacar el motorcillo y para sacarlo fácilmente es por aquí la bocamos a la parte de atrás y en el eje, pues tirarlo para arriba. No sé si se va a ver. Y sacarlo del eje. Vemos que está correctamente. Este no fallaba porque lo veíamos girar. Era como que patinara este de aquí. Bueno, vamos a desmontar lo que es la piñonería. Bueno, pues llegado a este punto y es la única parte que nos falta desmontar, creo que aquí está el fallo. Ahí lleva un muelle tipo espiral. Y creo que o se ha roto o se ha salido de su sitio, con lo cual no podía hacer la fuerza necesaria para abrir la puerta, para hacer fuerza y accionar el mecanismo. Vamos a ver si lo podemos sacar. Bueno, no sé si se puede llegar a apreciar que el muelle, pues, o el fleje que hace de muelle, pues está como suelto o, vamos, que no hace fuerza y esto con lo que es la piñonería y el sinfín, pues no era capaz de girarlo. Voy a intentar a ver si puedo sacarlo. Bueno, pues, para sacarlo, vamos a empujar por un lateral con cuidado. Y a ver si podemos salir. Ha salido por un lado. Ah, vale, sale el conjunto entero que va enganchado aquí. Y aquí dentro es donde tendríamos el fleje, que en este vamos a mirar si se ha salido del sitio. Vamos a ver si lo vas a la pierna. nos quedaría la parte de los micro interruptores podemos comprobarlos en este caso pues funcionaban porque oíamos cuidar el motorcillo bueno vamos a intentar comprobarlo y con ello vamos a ayudarnos del muelle y lo que hay que hacer es puentear estas dos terminales que es donde iba donde iba nuestro motorcillo las puentes así encajaban a ver si las veo aquí encajaban aquí estaba montado así y lo único que tenemos que hacer es con las puntas del multímetro accionar el micro interruptor una punta aquí y otra aquí y que suene vamos a intentarlo o sea no es complicado hacerlo uno solo podemos comprobar uno a uno hay bandos micro interruptores y vemos que funcionan correctamente así que nada el fallo pues lo hemos tenido aquí que para cambiar para cambiar este muelle creo que demasiado trabajo y dejo en el enlace en la descripción donde he comprado pues la pieza sustitutiva a ver lo ahora